Música Yo tengo mi chiquita bonita muy tierna y sabrosa para enamorar Una tarde de fiesta muy linda cogí mi cacharro y fuimos a pasear Y durante el camino mi nena me daba caricia para vacilar Pero casi me choco y entonces una colombina Ahí le tuve que dar Sabrosa la colombina, que buena la colombina, que rica la colombina Se chupa la colombina, sabrosa la colombina, que buena la colombina Yo te doy la colombina, tu mueves la colombina Cada vez que estamos enojados en la colombina le tengo que dar Ella dice que lo que le quita todo su mal fino es chupar y chupar Y por eso le digo compadre que si su mujer se le quiere enojar No lo piense dos veces caramba que la colombina la tiene que sacar Sabrosa la colombina, que buena la colombina, que rica la colombina Se chupa la colombina, sabrosa la colombina, que buena la colombina Yo te doy la colombina, tu mueves la colombina Sabrosa la colombina, que buena la colombina, que rica la colombina Se chupa la colombina, sabrosa la colombina, que buena la colombina Yo te doy la colombina, tu mueves la colombina Doctor Ángeles Viro Lira ¿Qué te gusta? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Sabrosa la colombina, que buena la colombina Que rica la colombina, se chupa la colombina Sabrosa la colombina, que buena la colombina Yo te doy la colombina, tu no eres la colombina Sabrosa la colombina, que buena la colombina